Yo quiero presentar a Enrique Pérez, Enrique Pérez Montero, es doctor en Astrofísica y Cosmología por la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2003. Actualmente trabaja con investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CECIC, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía de Granada. Su trayectoria investigadora está vinculada al grupo de estallidos de formación estelar en galaxias, del cual yo también parto, aunque llevo más desvinculada con la fundación hace tiempo, y se centra en el estudio de las galaxias con brotes masivos de formación estelar del universo local y lejano. También tiene una amplia trayectoria muy vinculada a la divulgación, a través sobre todo de un proyecto que se llama Astroaccesible, orientado a la enseñanza de la astronomía para personas con discapacidad. Es ciego y afiliado a la ONCE desde el año 2011 y nos va a enseñar mucho sobre lo que yo lo hemos titulado Astronomía Inclusiva. Tú cambia del título, Enrique, y cuenta lo que tú quieras contar. Eso fue por hacer el cartel, pero tú puedes darnos de lo que tú quieras. Sí, quito el voiceover, que es lo que a mí me lee el ordenador, aunque sí que vais a escuchar un audio, que es el que a mí me va a ir guiando por la presentación, y que quiero centrar, dado que es una actividad que vamos a hacer online, en lo que me ha salvado a mí en el último año y medio mis actividades de Astroaccesible, al menos la segunda parte, que es el de la sonificación y de cómo podemos utilizar los sonidos. Voy a utilizar cinco, un poco más de minutos para contar en qué consiste mi proyecto Astroaccesible y luego hablaremos de esos dos ejemplos o tres de sonificación y os presentaré el último recurso que hemos lanzado, que se llama El Universo en Palabras. Primero de todo... ¿Qué hace un astrofísico? Ahí veis cómo me va leyendo las diapositivas. Yo al principio, como soy ciego, me daba un poco de vergüenza enseñar estos sonidos y luego me di cuenta de que no solamente no debía avergonzarme, sino que ayudaba mucho a fijar la atención de la audiencia en lo que iba contando, lo cual es un ejemplo de cómo los sonidos pueden ayudar a hacer astronomía. Y yo lo primero que cuento siempre, dada mi condición, doble condición de astrónomo y de ciego, es que un astrónomo no es solamente aquel que observa el cielo, que ya se quedaba un poco en contra de lo que vosotros queréis vender, que a mí me encanta también, porque yo también he sido astrónomo amateur, sino que el astrofísico trata de ir más allá, trata de entender. Entonces creo que es algo que representa muy bien la lámina, el dibujo que está a la derecha, en el cual se trata de ir más allá, se trata de intentar encajar aquellos conocimientos que sean observacionales, que sean visuales, en una concepción del universo. Con lo cual una persona que es ciega, que tiene una cierta discapacidad visual, no tiene por qué quedar fuera de lo que es la astronomía. De hecho, el sentido de la vista no siempre es el más adecuado por sí mismo, en solitario, para entender lo que es el universo. Hay multitud de ejemplos a partir de los cuales el fiarnos solamente de nuestro sentido de la vista nos da lugar a conclusiones erróneas acerca de lo que es la Tierra y su lugar en el universo. Sin ir más lejos, esta moda extraña que tiene la gente de llevar a rajatabla lo que ve y por tanto llegar a la conclusión de que la Tierra es plana, pero muchos más ejemplos. Había una encuesta de FECIT hace unos años que decía que todavía había un 25% de la población española que pensaba que es el sol el que gira alrededor de la Tierra y no al revés. Y no en vano, de hecho es lo que sus ojos les están indicando. Es el sol el que se levanta por un lado del horizonte y va hacia el otro lado. Nosotros no tenemos ninguna sensación de movimiento. Realmente llegar a la conclusión de que es la Tierra la que gira alrededor del sol fue un proceso largo en el cual entraron las observaciones que son muy importantes, pero también hay un método científico y cierto nivel de abstracción. Bueno, a partir de ahí presento mi proyecto que está basado en una sola premisa muy importante y muy básica que viene en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en concreto en el artículo 27. Como mi memoria siempre falla, dejo que mi ordenador nos la lea a todos. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. La clave está en las dos primeras palabras, que es toda persona, independientemente de sus capacidades funcionales, de su capacidad para poder ver o no las estrellas. Muchas veces yo siempre acompaño esto de que no solamente las personas que no podemos ver porque tenemos una discapacidad funcional para ello, estamos limitados a la hora de ver el cielo. Habéis puesto antes en el debate, lo estaba escuchando, ejemplos muy claros de cómo actualmente la población de las ciudades prácticamente no puede ver nada y no por ello debería tener vetado su acceso a la astronomía. Una de ellas es luchar por que el cielo se vea, pero hay otro colectivo que por mucho que aclaremos un poco la polución nocturna, no vamos a tener acceso a ello. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a ese colectivo? Página web. Bueno, las bases de este proyecto os invito a que visitéis nuestra página web, que es astroaccesible.ia.es, donde vienen todas las actividades que se hacen, materiales, iniciativas, compartimos recursos que inspiren a otros divulgadores, otros científicos a hacer su divulgación más inclusiva. También hay un Facebook, que básicamente lo lleva mi mujer, donde también llevamos un poco al día todas las actividades que hacemos. Creo que está puesta la actividad de hoy sin ir más lejos, porque uno de los objetivos no solamente es enseñar astronomía a las personas ciegas, sino, insisto, poner de ejemplo a investigadores discapacitados, para que la gente discapacitada también se anime a optar por una carrera científica, y también a otros divulgadores y científicos para que incluyan en sus recursos a todas las personas, independientemente de si pueden ver las imágenes o no pueden verlas. Antes de la pandemia, cuando se podían hacer cosas cara a cara, pues el proyecto de hecho empezó con un montón de talleres en distintos centros de la ONCE. Yo pedí colaboración en la ONCE y como soy afiliado, puedo encontrar ayuda para desarrollar material. La ayuda económica siempre está muy limitada, pero siempre me pusieron a mi disposición su red logística, que no es nada desdeñable, llega a muchos sitios. Esto lo hemos ido ampliando a colegios y centros de educación con y sin estudiantes con discapacidad, porque otra de las conclusiones más importantes es que todos los recursos que se desarrollen, del tipo que sea, como es algo que vais a poder comprobar al final, son válidos no solamente para aquellos que no ven, sino para todo el mundo. El hecho de poder salir al campo y poder ver el cielo con una maqueta es algo que todo el mundo va a disfrutar, independientemente de si ve el cielo o no, porque va a poder reconocer, por el sentido del tacto, los elementos que quiere ver. Salidas y excursiones. Aquí tenemos dos ejemplos que he puesto de actividades que no son estrictamente en sitios cerrados, sino que, por ejemplo, hicimos unas excursiones al Observatorio de Acaralto por primera vez para un grupo de afiliados a la Agencia de la Agencia de la Agencia de la Agencia de Granada hace cuatro años. Estaba previsto repetirlo el año pasado, pero justo empezó el tema del COVID. Espero que después del verano podamos repetirlo, hacer excursiones a Acaralto. Y otro ejemplo, con una asociación de geólogos de la Universidad Autónoma de Madrid que están muy implicados, organizamos también una visita a un análogo del planeta Marte, en concreto el desierto de Tabernas tiene sitios que son muy similares a la superficie de Marte porque está la huella pasada del agua de una manera muy torrencial, muy violenta, ha dejado su huella en el desierto. Y con eso y con la ayuda de maquetas, como por ejemplo estas que os pongo aquí, algunas son maquetas en relieve que tienen texto en alto contraste, también en braille, no todas las personas en la ONCE tienen braille, pero las maquetas son muy bienvenidas. Bóvedas celestes que representan las constelaciones del hemisferio norte, esa en concreto que está ahí es del cielo de invierno-verano, pero seguimos financiación de la Sociedad Española de Astronomía para hacer algunas de primavera y verano, lo mismo aún no las hemos estrenado por el tema de la COVID y espero que podamos hacerlo pronto, o maquetas, hay una de la Luna, hay otra de Marte que utilizamos en estas actividades en el desierto de Tabernas, es decir, toda una serie de material táctil que a todo el mundo le encanta tocar y disfrutar. Los sonidos del universo, ¿qué es lo que podemos escuchar? Y ahora como ejemplo práctico de otro recurso que hemos empezado a utilizar y que está poniéndose muy de moda es la sonificación, el uso de sonidos para transformar imágenes a un canal que resulta inclusivo porque permite a las personas que no ven poder entender el cielo y que también ayuda a aquellos que sí ven. Pongo un ejemplo de hasta qué punto es lícito, entre comillas, utilizar sonidos para estudiar objetos que no emiten sonido y aunque lo emitieran ese sonido no podría propagarse a través del vacío porque necesitan un medio material. Ese ejemplo es esa fotografía que seguro que vosotros sí podéis ver y que es preciosa, que es de nuestra galaxia, la Vía Láctea y que está tomada por el telescopio XMM-Newton, que es un telescopio en rayos X. Obviamente el hecho de poder ver esa imagen no implica que vosotros podáis ver en rayos X, no tenéis superpoderes, no sois supermanes. Para poder verla el truco que utilizan todos los astrónomos de todas las épocas desde que existe la fotografía es convertir, transformar una señal que nosotros tenemos o no tenemos dificultad para ver en un canal que es accesible. Normalmente ese canal es la luz visible, de hecho se combinan colores falsos en distintas bandas para resaltar ciertos aspectos de una imagen astronómica y eso implica que también podemos utilizar otro canal que sea accesible a gente que no ve, por ejemplo el sonido. Hay además otros recursos como puede ser la musificación o como puede ser el uso de la voz humana. Yo voy a utilizar ahora un canal que es el de estudio de las supernovas para que veáis desde qué distintos prismas se pueden entender las supernovas sin necesidad de poder verlas. Antes de nada voy a poner un audio que me encanta. La noche cae en Paranal, miles y miles de estrellas. Que explica solamente por medio de sonidos cómo se va haciendo en la noche. Esto es una sonificación hecho por el por la ESO, el Observatorio Europeo Austral, que es la que controla los grandes telescopios de Chile, en concreto el VLT está en el observatorio de Cerro Paranal, y ellos lo que han hecho es simular cómo a medida que el sol se va poniendo va apareciendo una estrella, primero se ven entre comillas, nosotros lo vamos a escuchar, las más brillantes y a medida que se va haciendo más de noche aparecen un montón, una miríada de muchísimas estrellas que nos da una impresión de lo impresionante que debe ser el cielo en Chile en el desierto de Atacama. Espero que lo es. Fijaos lo sencillo que se hace es una idea de la innumerable cantidad de estrellas que deben verse en un sitio tan privilegiado como este. Una vez que se ha hecho de noche, centrados ya en el aspecto este de las supernovas, que es la muerte violenta de una estrella, os voy a poner un ejemplo de cómo evoluciona una estrella a través de un diagrama color magnitud. Esto es una sonificación hecha por un proyecto que tenemos en el IAA que se llama Cosmónic, liderado por Rubén García Benito. En este diagrama vamos a escuchar primero cómo evoluciona una estrella de una masa parecida a la de nuestro Sol, utilizando variables como la frecuencia, en este caso el tono, el timbre, incluso el vibrato, escucharemos cómo va evolucionando una estrella de una masa parecida a nuestro Sol antes de apagarse, primero abandona la secuencia principal y luego se apaga en una fase que es variable. Evolución estelar, estrella de 1,25 masas solares, luminosidad desfrecuencia, temperatura es vibrato, intervalo de 550 millones de años. Bueno, por un lado la campanilla nos está indicando que las estrellas de esta masa viven mucho, cada tierval hora de 550 millones de años, y que tienen una muerte un poco apagada, se queda una enana blanca y expulsan a una evolución planetaria. En contraste, escucharemos ahora la evolución de una estrella mucho más masiva, que es la que al final explota como supernova, que es la que a nosotros nos interesa en este aspecto en concreto. Evolución estelar, estrella de 20,0 masas solares, luminosidad desfrecuencia, temperatura es vibrato, intervalo de un millón de años. Bueno, fijaos el contraste, lo fácil que es con medio de los sonidos ver las diferencias entre la evolución de una estrella poco masiva y una mucho más masiva. Primero porque el intervalo es mucho más breve, lo que quiere decir que las más masivas viven mucho menos tiempo, son más luminosas, y luego esa fase final, digamos la que correspondería a la fase cefeida, es mucho más inestable y acaba de una manera abrupta como supernova, en el cual las capas internas de la estrella se comprimen, forman una estrella de neutrones, y las capas externas forman elementos muy pesados que salen eyectados al medio. Otro ejemplo de significación, en este caso con datos reales, es la emisión en radio que queda de ese núcleo concentrado en el centro de una estrella después de haber explotado como supernova. Cuando es muy masiva lo que queda es un agujero negro, pero hay un intervalo de masa en lo que queda es una estrella de neutrones, muy comprimida, que por efecto de la conservación del momento de inercia puede llegar a girar muy rápido, y además emite en ondas de radio. Vamos a escuchar distintos ejemplos de distintos pulsares para ver cómo pueden tener periodos muy distintos. Primero un pulsar que tiene un periodo de algo menos de un segundo. Pulsar PSR 0329 más 54. Estos son datos reales tomados en radio, pero obviamente hay que recordar que no se tratan de sonido realmente, se trata de una traslación de la onda de radio en una banda determinada al sonido. Los pulsares pueden girar mucho más rápido, ahora os voy a poner un ejemplo del pulsar Vela, que gira 11 veces por segundo, y de hecho fue muy importante porque este pulsar fue el que primero sirvió para estudiar la conexión que había entre las estrellas de neutrones que giraban muy rápido y las explosiones de estrella como supernovas. O uno mucho más famoso, que es el de la nebulosa del cangrejo, en este caso que orbita o gira, mejor dicho, a 30 veces por segundo. El pulsar de la nebulosa del cangrejo. Parece mentira que una masa de varias veces, la masa del Sol, pueda girar tan rápido, pero no se pueden girar más rápido a veces cuando hay una estrella binaria, hay una transferencia de masa que acelera la estrella de neutrones que puede girar a 100 o 200 veces por segundo. En este caso vamos a escuchar uno que gira 170 veces por segundo. El pulsar PSRJ04374715. Gira tan rápido que es prácticamente imposible resolver un poco cada una de las rotaciones. Fijaos hasta qué punto el sonido nos ayuda a identificar y a entender mucho mejor cómo es un pulsar que una imagen que es estática y al fin y al cabo una estrella de neutrones prácticamente ni se aprecia. ¿Y qué queda alrededor de la estrella de neutrones? ¿Qué es el remanente de supernova? Onda de choque en Cassiopeia el eco de una supernova. Pues vamos a escuchar, vamos a utilizar de ejemplo una remanente muy famoso que es Cassiopeia A, que de hecho es una de las fuentes de radio más brillantes del cielo, y cómo sus distintos colores, muy vivos, muy brillantes, bueno se colorean después, corresponden a la emisión de distintos elementos químicos. Vamos a ir viendo, a diseccionar, utilizando sonidos, cada uno de los colores de Cassiopeia, y luego lo vamos a mezclar para ver cómo la composición total de cada una de esas bandas nos da una impresión total de cómo es el remanente de supernova. Empezaremos por una banda larga, el rojo, donde está emitiendo el silicio, y vamos a hacer un barrido de esta nebulosa Cassiopeia de izquierda a derecha. Bueno, creo que es un barrido que este es central. Una longitud de onda un poquito más corta. Amarillo Azufre El azufre, amarillo. Verde Calcio Verde Calcio Y Morado Hierro Morado Hierro Y finalmente, algo que no se ve en el óptico. Rayos X, ondas de choque Como el gas está expandiendo a miles de kilómetros por segundo, se calienta a millones de grados centígrados y puede emitir en rayos X. Todo ello combinado, lo vamos a escuchar ahora, nos da una percepción igual de bella, yo diría, que puede ser la imagen compuesta de esta nebulosa. Composición Bueno, y ya para terminar esta breve charla, quisiera poneros de ejemplo, aprovechando precisamente la excusa de hablar de las supernovas, de este proyecto que es el universo en palabras, que consiste en hacer audiodescripción, es decir, no sonificar, sino describir por medio de la voz imágenes que puedan tener una cierta belleza. Para que tengáis un poco la repercusión que hemos tenido, hemos incluso salido en el espacio del cupón de la ONCE, este que echan después del telediario, os pongo un vídeo muy breve. El Instituto de Astrofísica de Andalucía con el investigador científico ciego Enrique Pérez Montero ha puesto en marcha una iniciativa pionera para acercar el universo a las personas con discapacidad visual grave, que también beneficia a todos. Incluye la audiodescripción en una serie de vídeos ya disponibles en YouTube que muestran la galaxia al grito de el universo en palabra. Y de esto del universo en palabra hemos sacado dos, una ha sido la galaxia del remolino, M51, y precisamente la nebulosa del cangrejo, que es la que os voy a poner tomado de YouTube, para que veáis un poco en qué consiste y cómo se puede utilizar la palabra para describir una imagen, al igual que hemos escuchado de la sonificación, son recursos que se complementan, no se trata de, no compiten entre ellos, ¿no? Todos unidos, incluso con el uso de imágenes al final, nos hacen tener una idea mucho más precisa de lo que queremos escribir. Espero que os guste y con esto finalizaría la charla. A ver, a ver si sale. El universo en palabras. M1, la nebulosa del cangrejo. El objeto Celeste Messier 1 se conoce comúnmente como nebulosa del cangrejo. Se ubica en la constelación de Tauro. Es un resto de supernova alimentado por la energía emitida por un pulsar. Se encuentra a 6.300 años luz en la Tierra. Tiene un diámetro de 11 años luz y se expande a una velocidad de 1.500 kilómetros por segundo. En la imagen, se muestra una gran nube de gas ovalada de intensos colores. A pesar de su nombre, se trata de una figura filamentosa, cuya forma recuerda más a la de una intensa carga eléctrica que a la forma de un cangrejo. La red de filamento se extiende hacia el centro de la nebulosa, como violentos rayos atraídos por su núcleo. Sus bordes externos, por el contrario, de aspecto erosionado, se funden con la oscuridad que rodea la nebulosa. El color predominante es el verde azulado de su centro, que ocupa casi toda la extensión de la nebulosa, salvo por sus bordes de tono rojizo parecido al color del fuego. En la parte inferior izquierda de la imagen, se muestra un verde intenso que contrasta con las tonalidades rojizas de los filamentos. Conforme los filamentos rojizos se funden con el verde azulado del centro, estos adoptan tonalidades más amarillantas y brillantes. Mientras que el color rojo de la nebulosa es fruto de la emisión del hidrógeno, el azul se corresponde con el oxígeno neutro y la luz verde muestra la presencia de azufre ionizado. El gas remanente que forma la nebulosa y que aún se expande en todas direcciones envuelve la región central. A medida que nos aproximamos a este centro, el brillo aumenta, revelando la existencia de dos estrellas. Una de esas estrellas dio origen a la nebulosa del cangrejo que conocemos hoy. Dicha estrella se clasifica como púlsar, es decir, se trata de una pequeña estrella de neutrones que gira sobre sí misma a 30 revoluciones por segundo y emite radiación. Bueno, este es el segundo que hemos dicho. El universo en palabras. Ahí son los créditos. Bueno, como digo, son cinco. De momento hemos publicado dos. Espero que los próximos tres, que depende un poco de Emilio García, nuestro divulgador, los publiquemos pronto. Luego, el guión ha sido hecho en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Ha habido muchos alumnos que se han interesado por el proyecto después de ver el vídeo y tenemos ya en cola de espera por lo menos otros 10 objetos para ir haciéndolos y espero poder encontrar financiación y cada vez completarlo con no solo objetos del catálogo de Messier, sino incluso objetos del sistema solar. Bueno, esto ha sido una visión un poco por encima. De hecho, la colección de sonidos que tengo podría estar dos o tres horas hablando. Me he pasado la pandemia haciendo charlas de sonidos que van desde el sistema solar. Yo lo he querido enfocar en supernovas porque he entrado muy bien con este último caso del universo en palabras, pero que llega prácticamente al Big Bang porque la cantidad de recursos que hay con sonidos es prácticamente interminable. Así que bueno, paro ahí, espero que os haya resultado inspirador y que os haya abierto una nueva visión de cómo hacer astronomía y bueno, si queréis contactar conmigo o pedirme consejo o dármelo a mí, que por supuesto estoy abierto a ello, pues aquí me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Están casi todos en modo silencio y a lo mejor no oyes los aplausos, pero fantástico. De verdad que sí, con los ojos cerrados es sublime. Realmente es que incluso llegas a entender y comprender más y mejores detalles de los objetos. La descripción que acabas de hacer a simple vista no la percibes. Realmente yo creo que es mucho más detallada, más precisa, más sentida y yo creo que tienes totalmente la razón que incorporar esto como algo natural. Es lo que también me encantaría y estamos aprendiendo mucho de ti porque en realidad a lo mejor no nos lo planteamos y yo creo que veas o no veas, sea ciego o no sea ciego. Yo creo que la tonificación, que incluso esta descripción auditiva ayuda muchísimo a entender mejor lo que está ocurriendo. Y más como decimos que no solo es ver, es entender. Exacto. Estás hablando de los gases, de las líneas, de la composición química, de la evolución. De hecho, los vídeos están tardando un poquito más porque Emilio, que es muy perfeccionista, quiere que, igual que hemos visto en este vídeo, se vaya guiando el ojo un poco por cada una de las partes que se van describiendo. Por eso eso tiene un poquito más de trabajo, precisamente para ayudar a aquellas personas que ven a que vayan fijándose en aquellas partes que la voz va describiendo. Sin renunciar a la imagen en ningún caso. Y estos recursos los tenemos, como has dicho, en la página web del IAA en Astronomía Accesible y se puede acceder a ello. Podemos también usarlo, lo digo porque todos los que están aquí, prácticamente muchos de ellos, son monitores guías de Starlight que se dedican a contar, divulgar la astronomía. Sí, sí, sí. Y sería muy importante tener estos recursos y seguir aprendiendo de aquí. Tanto este vídeo como el primero de la Galaxy M51 están en YouTube, están públicos. Los enlaces a través de Astroaccesible o del canal de IAA de comunicación los podéis encontrar. Y yo confío que los otros tres, que tenemos los audios preparados, vayan saliendo durante el verano. Pero sí, están en la red, se pueden encontrar y os animo a que los utilicéis, claro. Magnífico, es sublime la sinfonía del universo, cómo suena. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Aquí tenemos mensaje. Genial, Enrique, me encantó la charla. Te dice, una experiencia muy bonita, escuchar los sonidos. No, estoy con lo anterior, aquí había otra. A ver, es una maravilla, es casi poético sentir el universo con todos los sentidos. Enhorabuena. Muy bueno, extraordinario trabajo. Luis te dice que con los ojos cerrados se comprende perfectamente la descripción del objeto. Las palabras bien utilizadas son una verdadera muestra de lo que se quiere transmitir. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien quiere comentar, preguntar, se quita el audio y el modo mudo y pregunta si quiere? Siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero yo digo que si tienes la imagen y las mil palabras, seguro que lo entiendes mucho mejor todavía. Es verdad, es cierto. Es cierto, Enrique. Aquí te dan, es increíble, me ha cautivado y motivado mucho tu presentación, te dice Juan Carlos. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Ya tú ves que nos ha embriagado porque ha sido una experiencia estos sonidos. Me ha encantado también lo que han hecho con Paranal, con lo de cómo van apareciendo las estrellas. Esto me parece pero mágico, sinceramente. Sí, te tengo que decir que hay versiones largas de esta charla que se han subido a YouTube y también en la página de Astroaccesible podéis encontrar alguna versión de una hora aproximadamente con muchísimos más ejemplos de sonidos si queréis escucharlo. Incluso he participado en un programa de radio nacional que se llama La Casa del Sonido donde también están públicos algunas de las colecciones de sonido que utilizo. Sí, Enrique. Sí. Soy Fernando, que estuvimos en el encuentro del equipo de trabajo de los miércoles, que Toñi hace tanta publicidad. Y quiero decirte que el programa de La Casa de la Música y luego la búsqueda de las sonificaciones de Chandra y de vuestra página, pues ha sido la banda sonora de estas últimas semanas en mi cabeza y en mi vida. No la he entendido, pero bueno. Mucho más por lo que he estado viviendo, porque me he pasado por una operación. Y la sonificación sobre todo del centro de la galaxia, lo he buscado en las tres longitudes de onda y tal. La tengo ahí resonando todavía. Me alegro mucho. Qué bien. Muchísimas gracias. Qué bueno, muy bien. Nos has hecho ver un mundo. Fantástico. Qué bueno, Fernando. Solo quería añadir, buenas tardes, Enrique. Mi nombre es Sandra y la verdad es que debo decir que hoy La Nebulosa me ha parecido más bella que nunca, porque el hecho de que con la voz pudiésemos observarla todavía aún más, aún con los ojos cerrados o abiertos, me ha parecido de verdad un viaje fascinante. Muchísimas gracias por esa labor. Gracias, gracias. Fantástico, cierto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Yo no sé, Enrique, si ahora tenemos una segunda charla, si tú te tienes que ir, o si te puedes quedar. Si te tienes que ir, aprovechamos para hacerle cualquier pregunta o comentario ya a Enrique. No, yo me puedo quedar un rato más, no tengo problema. Fantástico. O sea que también, genial. Pues Enrique, muchísimas gracias. La verdad que estamos aprendiendo muchísimo y creo que ya nosotros que trabajamos no podemos concebir si queremos que realmente el cielo llegue a todo el mundo. Tiene que llegar a todo el mundo, tal como lo has dicho al principio. Y ningún colectivo se puede quedar atrás. Y encima refuerza el conocimiento. O sea que encima estamos aprendiendo técnicas que refuerzan el conocimiento. Yo me ofrezco a cuando se puedan hacer cosas presenciales y os reunáis todos estos fantásticos festivales Starlight que organizáis siempre, a dar una charla larga con muchos más ejemplos y sonidos. Me encantaría hacerlo. Pues te invitaremos para una de estas charlas de festival o hacemos un coloquio específico para esta charla. O te dedicamos una hora del Festival Starlight. Esto está ya. Estupendo. Muy bien, gracias. Para todos felices. Así que ya está captado. Mira, aquí Raquel también te está diciendo. Ella está en ruta y no puede poner el audio ahora. Pero decía que gracias, Enrique, mi proyecto del curso de guía es Starlight. Porque cuando haces el curso de guía tienes que hacer un proyecto al final del curso. Y ella lo hizo orientado a personas con deficiencia visual y que ha sido emocionante lo que has mostrado. Muchas gracias. Así que todos estamos felices de haberte escuchado. Y te invitamos, ya te invitamos a que nos des esa charla extendida. Y que nos sigas ayudando en este manual que estamos preparando, que contamos contigo, Enrique. Gracias. Estupendo. Aquí me tenéis. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Fantástico. Pues bueno, ahora tenemos a nuestra siguiente ponente. Aquí tenemos a Ángela. ¿Estás preparada? Sí, hola. Ángela del Castillo, que es nuestra próxima ponente. Yo la he conocido porque, bueno, ya hace muchos años ella nació en Barcelona. Está fincada en la Serranía Valenciana. Está doctorada en geografía y máster en didáctica de la física y de la astronomía. Ella creó Cosmofísica. Cosmofísica es una escuela dedicada a la enseñanza de la ciencia, de la Tierra y del universo. De forma que es planetarista, que es una palabra muy bonita, que ella nos describirá en qué consiste. Es escritora, es profesora de diversas ciencias. Sobre todo es articulista desde hace ya más de ocho años en una sección mensual que se llama El Pequeño Astrónomo. ¿Verdad? En una revista de Ciudad Nacional que es astronomía. Además tuvo un premio de la FAE en 2018, que como saben es la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, con la que tenemos un convenio también a la mujer en la astronomía. Así que Ángela del Castillo hoy nos va a presentar esta segunda ponencia que voy a abrirla yo y ella va a narrarla, aunque yo la voy a compartir, así voy a hacer compartir, que nos va a hablar de la Escuela de Ciencias de Cosmofísica. ¿Cuál es el trabajo que allí realizan y cuál es la experiencia que tienen? Pues entonces, comentaros, ¿no? Van a ir saliendo diferentes imágenes y comentaros que Cosmofísica, tal la palabra de Cosmofísica, como empresa a la didáctica de la astronomía, empezó hace 26 años. Pero la máxima ilusión que yo tenía era poder hacer una escuela fija donde pudieran venir los alumnos, familias, grupos, a poder observar directamente el cosmos. ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es la astronomía? Es eso, el llegar a poder observar la realidad, no solo darle a la didáctica mediante diapositivas, imágenes, o un planetario, porque luego explicaré por qué soy planetarista. Entonces, en la Serranía Valenciana, entre Convecteruel, a 900 metros de altitud, y unos 85 kilómetros aproximadamente de Valencia, en una zona llamada, voy poniendo los nombres para que los veáis, que se llama la Comarca de la Alto Turia, ahí es donde yo hace muchos años pensé, si algún día tengo que dejar mis huesos, que sea en este lugar. Porque yo venía de una ciudad, de una ciudad contaminada lumínicamente, donde las estrellas, pues muy poquitas veíamos. Bueno, pues en esa zona tuve la suerte de poder afianzarme y poder, al final, con una ayuda de Europa, conseguir mi meta, que era conseguir construir una edificación para invertir y trabajar la ciencia. Este lugar, fijaros que hay una imagen preciosa de los bosques que rodean esta zona de la Alto Turia, en estos momentos es Reserva Starlight y de la biosfera, avalados por la UNESCO. Para nada, yo pensaba, hace 26 años y luego hace 15 años en que se edificó, que eso de la Reserva Starlight existía. Sí que podía existir lo de la biosfera, pero no lo de la Reserva Starlight. Y hoy, afortunadamente, toda nuestra zona, junto con Buda Arjabalambre, en Teruel, tenemos esta calificación y nos empiezan a conocer, ya digo, incluso a nivel mundial, porque luego os explicaré una anécdota. Esta es Kitaguas. Kitaguas es un pueblecito pequeño de la Serranía Valenciana, todos los pueblos de por allí son muy pequeños, es un municipio de unos 500 habitantes. En este municipio, justo ahí, tuve la suerte de tener un terreno, ese terreno que era terreno familiar, se podía construir en él con ayuda de una subvención, eso no te da el empujón, pero bueno, con ayuda de una subvención europea. Y esa zona era especial, porque fijaros que ya os estáis viendo la meteorología, donde casi son unos menos 5 grados en invierno y suele nevar, y unos 30 grados máximo en verano, a veces ya un poquito más con esto del cambio climático, por tanto, es una temperatura bastante buena, bastante asistible para poder estar y trabajar la astronomía. En invierno mucho frío, sí, es verdad, pero en verano también tenemos fresco y por tanto es muy fácil. Aquí tenemos una visión de lo que es Kitaguas. Kitaguas está en un altiplano, es un llano, se le llama así el llano de Kitaguas, y donde está el círculo blanco, justo ahí, está emplazada la construcción de cosmofísica. Está en el mismo pueblo, por tanto, es fácil el acceso, porque hay las calles que te llevan, es un pueblo muy pequeño, rodeado de bosques por todas partes. ¿Cuál era la finalidad? Pues que todos pudieran acertarse, que fuera fácil el acceso, que pudieran llegar autobuses, y además que el pueblo se comprometiera en parte, sobre todo ahora que es reserva Starlight, a tener unas luces adecuadas a que el firmamento se pueda observar. Bueno, pues ahí es donde emplazamos la escuela, se empezó a construir, de construcción totalmente nueva, intentando que estuviera, o sea, fija, en un sitio en que la arquitectura estuviera acorde con el lugar, y que tuviera también paneles solares, que tuviera una adecuación tanto de una instalación por dentro como por fuera, que no fuera exageradamente fuera del contexto del pueblo, de la arquitectura del pueblo, y bueno, a 830 metros de altura, hay 800 metros de construcción, y 22 metros de altura está esa construcción, que es nuestra escuela de ciencias cosmofísica. ¿Qué hay en ella? Pues en ella era vital pensar que teníamos la necesidad de tener un jardín, y justo enfrente nos pudimos hacer con 800 metros cuadrados rejardinados, vallados, y nos sirve para tener contacto constantemente con la naturaleza y con la observación también, porque a pesar de estar dentro del núcleo de la ciudad o un poco apartado, podemos apagar las luces de la calle, de la carretera, y entonces tenemos más oscuridad, y podemos ver la vía láctea desde el mismo jardín. En verano podemos hacer muchas actividades, actividades tan importantes como por ejemplo las perseidas famosas. Aparece ahora el albergue, eso es algo que nos planteábamos, si un colectivo, sea escolar o familiar, viene a observar y se va a las 3 de la mañana, y termina la observación, ¿qué va a hacer? Va a regresar a Valencia, va a regresar a unas horas intempestivas, teníamos que darle alojamiento. Por tanto, el alojamiento es algo que nos planteamos desde el principio, es decir, vamos a darles la ciencia, pero vamos a darles también la comodidad. Entonces, se hizo un albergue, hay un albergue de 56 plazas, prácticamente un autobús, y además hay apartamentos para familias. En estos apartamentos y en el albergue, en total, hay 72 plazas, dijéramos, de hospedaje, pero solo los utilizamos para nuestro cometido, ese cometido es el de trabajar la ciencia, es decir, cuando alguien nos dice, nos alquilaríais unos apartamentos o el alongamiento, porque queremos hacer un poco de turismo por la zona, no, si vienen, vienen a trabajar con nosotros. Todas las áreas de la ciencia que trabajamos son, por supuesto, la astronomía, la más importante, aquí tenemos el museo de la escuela, que además acoge todas las otras ciencias, la meteorología, la paleontología, un poco de mineralogía, y por supuesto, la astronomía y la astronautica. Ese es el cometido principal de la escuela, pero también tocamos todas esas áreas que son factibles en el lugar donde nos ubicamos, porque hay muchos fósiles, porque hay dinosaurios, porque hay botánica, es decir, estamos en un entorno natural muy importante. Otra de las cosas que nos planteamos es el planetario. Yo empecé siendo planetarista hace 26 años, empecé con Cosmo Caixa, después tuve mi propio planetario y, por supuesto, la escuela tenía que tener un planetario fijo. Entonces, el planetario es un 3D, cinesférico, 360 grados, todo parece ser que se nos cae encima, nos metemos dentro de los anillos de Saturno, viajamos en cohetes, se nos cae un meteorito, es decir, es un poco espectacular, pero importante para llegar a todas las edades. Tenemos películas para todas las edades y, tanto las familias con niños pequeños como con mayores, todos pueden acceder. La informática también la vimos muy importante. ¿Por qué? Porque podemos conectar cuando hacemos una observación solar, pues, con el SOHO, para ver directamente en qué condiciones está, qué manchas tiene el sol, etcétera. Y no solo con eso, sino que sabéis que la informática está para todo. Por tanto, todos los alumnos que se puedan sentar, se sientan a la vez y todos están viendo el mismo programa o obtienen a la misma información. Eso también vimos que era una parte importante. Está también en la zona donde está la biblioteca. Y aquí vemos las rutas botánicas. Las rutas botánicas es porque el entorno es impresionante. Entonces, era inevitable que la Escuela de Ciencias tuviera un acceso a la botánica, porque Kitaguas tuvo un botánico muy importante llamado Simón de Rojas Clemente. Fue alumno de Cabanilles, del famoso Cabanilles, y por tanto, nosotros teníamos que hacerle un poco honor a que Kitaguas, además va a poseer un museo especialmente sobre él, sobre Simón de Rojas Clemente, es algo que debía la escuela hacer un homenaje a la botánica. Aquí estáis viendo la astronautica en los niños. La astronautica era muy importante, claro, trabajarla con mayores era difícil, pero vienen muchos niños y al amparo de la astronautica se lo pasan súper bien. Es decir, vestimos a niños hasta cerca de 8 o 10 años de astronautas con traje completo. Y lo más divertido es que fabricamos, construimos, ellos mismos tiran cohetes que son muy divertidos, que suben muy altos y se meten dentro del mundo de la astronautica. En el planetario se les proyectan películas sobre la Estación Internacional para que vean cómo funcionan por dentro de la Estación Internacional, lo que es estar intrávido. Se les explica desde la perrita laica hasta Helium, es decir, los cohetes de última generación. Por tanto, es un acercamiento a los niños, a los infantiles, el haber tenido este apartado de astronautica. ¿Qué más se les trabaja? Bueno, pues lo más importante para nosotros ya empieza siendo la astronomía. Tenemos un observatorio de 4,5 metros de diámetro con un BID de 16 pulgadas. La empresa INVO de Lleida fue quien se encargó de construirnos la cúpula, de montarnos el telescopio BID de 16 pulgadas y después nosotros poco a poco hemos ido adquiriendo otro material. Tenemos en total unos 10 o 12 telescopios, tenemos otro BID de 8 pulgadas que usamos itinerante o más bien lo usamos para cuando lo ponemos en el jardín. La observación se hace tanto nocturna como diurna de los grupos que nos visitan. Si nos visitan solo en la mañana queda solo diurna, pero si nos visitan en la mañana y nos visitan en la noche pues hacemos la nocturna y la diurna. Si está nublado, pues bueno, como todos, nos haremos de acoger a lo que podamos, ¿no? Pero casi siempre tenemos la suerte de estar en una zona de muy buen cielo y poco nuboso. Aquí tenemos que tanto mayores como pequeños pueden hacer la observación y los colectivos de colectios vienen de todas las edades, los colectivos de grupos y los colectivos de familias. Eso es lo que acogemos. Es decir, cuando incluso dos personas se nos llaman y nos dicen es que estamos interesados en observar, está bien, se les abre, se les abre, porque para eso se hizo la escuela. La escuela se hizo para enseñar el cosmos. La escuela se hizo con el propósito de acercar el cielo a la tierra. Aquí tenéis estado en esta fotografía, si veis, nos visitaron varios colectivos. Y ahora aquí está la noche de las estrellas. Para nosotros es fundamental, desde que tuvimos la suerte de poder construir el jardín, la noche de las estrellas o la noche bajo las estrellas se ha hecho muy famosa e intentamos que sea más famosa y sobre todo por el boca a boca. ¿Por qué? Porque montamos unas jaimas, sobre todo en verano y madera-verano. Podemos hacer una cena y después apagamos todas las luces y contemplamos el firmamiento. Lo contemplamos también con telescopios, con un puntero láser, explicando las constelaciones. Y después nos podemos acercar a un lugar, que luego comentaré, a las afueras de Titaguas. El protocolo COVID, como veis, lo pusimos a baja tabla el año pasado. No sabíamos qué iba a pasar porque la escuela para los colectivos de colegios ha estado cerrado el año pasado y está cerrado también este año, pero no para familias que sí que se acercaron y parejas y grupos. Y muy bien, porque con un acetato de protección, fijaros entre lo que es el telescopio o el ocular y la persona, estaba protegido todos con las mascarillas sin problema. Y bueno, aquí pongo la vía láctea. Voy muy deprisa porque tengo poco tiempo, pero explicaros que, ¿qué es ser una reserva Starlight? Ver la vía láctea. Este verano pasado nos visitaron dos ingleses que venían porque habían leído que esta zona nuestra era reserva Starlight. Y ellos querían ver la vía láctea porque no la habían visto nunca. Bueno, pues la vieron no solo en el jardín de la escuela, sino que luego nos acercamos a esa zona que está más o menos a un kilómetro de Titaguas, entre montañas, muy oscuro, y ahí en esa zona pudieron ver la vía láctea. Luego nos pidieron, ¿nos podemos quedar un tiempo? ¿Nos podemos quedar un rato? Y por supuesto, esto es el monte, es el de todos. Ustedes quédense el rato que quieran. Pero en esa zona llamada la Olla del Hacha, es un lugar que la magnitud 6 es visible perfectamente. Ahí precisamente es donde vemos las Perseidas, es decir, cuando hacemos las noches de las Perseidas, vienen a la escuela, entramos al planetario, explicamos qué son los cometas, explicamos de dónde proceden las Perseidas, luego lo vemos en pantalla grande, observamos con el telescopio algún objeto celeste, si se ven bien los planetas perfectos, si hay un poco de luna perfecto, y después ya nos acercamos a esa zona oscura, donde vamos a poder contemplar con magnitud 6, pues la lluvia de las estrellas, es decir, la lluvia de las Perseidas, la lluvia de los meteoros. En esa misma zona, fijaros, estas fotografías están hechas ahí, el cometa que vimos el año pasado, tuvimos la suerte de ver un hermoso cometa durante prácticamente todo el verano, y es que a solo un kilómetro del pueblo tenemos un lugar maravilloso. Aquí estamos viendo fotografías de planetaria, nosotros también podemos fotografiar con cámaras TCD, y muchas veces vienen al abasto los alumnos, sobre todo los jóvenes de secundaria, que nos dicen, puedo fotografiar, y sí, tenemos algunos artilugios, con lo cual el móvil lo adaptan al ocular del telescopio, y muchas veces sacan buenas imágenes, imágenes que, por supuesto, de no tener el cielo que tenemos, no serían posibles. ¿Qué más observamos? Pues bueno, el sol es muy importante, el sol también, trabajamos el sol prácticamente siempre, porque si las visitas son un día, muchas veces es lo único que tenemos. Aquí estamos viendo lo de las mesas de información. Las mesas de información ya se llevan construyendo en muchos sitios, pero estas las construimos aquí, en Pitaguas, hemos construido unas cuantas más en la zona, y son mesas muy interesantes, porque dan información del cielo visible en ese momento. Se inventó la cara A y la cara B, es decir, la cara norte y la cara sur, ambos tienen planisferio, esta en concreto, ya que estamos hablando de Pitaguas, está en un alto, en la Loma, está en un alto de casi 100 metros de altura, en la barandilla esas niñas se ven perfectamente, cómo se asoman y abajo queda la población, queda el llano de Pitaguas, y esas mesas, pues informan desde la... Estás viendo un meteoro y ves la fecha, pues sabes de qué lluvia se trata, el planisferio te indica qué constelaciones ves, habla de los planetas, habla de las magnitudes, habla de las fases lunares, es decir, es una mesa informativa para aquellas personas que no supieran nada de astronomía y quisieran acercarse un poquito a ella. Así os he puesto que en esta zona ya no solo empezó cosmofísica en su día, buscando un cielo oscuro, que luego posteriormente ya tuvimos la calificación de reserva Starlight, sino que más personas también, más centros. Este en concreto es la Asociación Valenciana de Astronomía, que fue también de los primeros que empezó a montar sus observatorios. Y muy junto al lado, esto está en la muela de la población contigo a Pitaguas, que se llama Alas de los Olmos, la universidad también montó sus cúpulas y sus telescopios, y cada vez se ha hecho mayor, cada vez se ha agrandado más esa zona. Ellos trabajan incluso telediricidos desde la universidad. Por tanto, muy importante que todo eso se reconozca. Estamos, ya os dije al principio, al lado de Buda, Arjabalambre, Teruel, nosotros pertenecemos a la Comunidad Valenciana, pero es el mismo cielo. Es un cielo de pueblos muy pequeños, donde casi no hay contaminación lumínica, donde además hay un compromiso de las luminarias para que el cielo se permanezca así. Este es el observatorio sin cúpula de la Cambra, que está en Alas de los Olmos, y aquí también son telescopios que están al abasto de una asociación que se montó, y también de la gente, y aquí vemos a un buen amigo, Alejandro Vera. Alejandro Vera siempre está detrás de todo lo que tenga que ver con la Reserva Starlight, hace mediciones del cielo por España entera, intentando hacer una calificación de cielos buenos. Y casi ya para despedirme, pues aquí tenéis nuestro observatorio, nuestro observatorio en Titaguas, en el mismo pueblo, conseguimos tener una oscuridad importante para poder observar las estrellas, para poder observar planetas, y he querido nombrar a esta charla cosmofísica bajo un cielo Starlight, y agradecer a la Fundación Starlight que dé la oportunidad a los pueblos de que se les valore su cielo. Es una calificación muy importante, porque aquí, en nuestra pequeña escuela, en Titaguas, en un pueblo alejado, poder decir que existe algo más de turismo, que se llama el astroturismo, es importante para nosotros ese reconocimiento que significa tener la denominación Starlight. Pues muchísimas gracias, Ángela. Los tengo a todos en silencio, porque solo me escuchas a mí, así que, bueno, fantástico, además que es un trabajo inmenso, de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, Ángela, poniendo tú también en valor ese cielo en tu tierra, y eso es loable, realmente encomiable el trabajo que has hecho. Yo te felicito. Te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación a participar en esta tertulia, en este festival, y creo que, bueno, me parece una experiencia digna de compartir, y además yo creo que todos ya sabemos que tenemos un lugar en Titaguas, donde ir, que visitar, que hacer actividades, que ir incluso con familia, con amigos, y que seguro que serás una grandísima anfitriona. Te quería preguntar, solo, y luego abrimos el paso a los demás que te quieran preguntar, ¿tienes más gente que te ayude? Bueno, he visto que Alejandro te echó una mano, está allí también. ¿Tienes más monitores o cómo organizas, qué personal tienes? Sí, aunque la cabeza visible soy yo la que lo fundó, la que estoy siempre detrás, a veces cuando me dicen, pero tú en realidad eres la plana, bueno, yo ahí soy de todo, a mí no se me caen los anillos por limpiar un váter, o sea, que si tengo que limpiar limpio, si tengo que cocinar, no cocinamos que todo es con catering, pero si tengo que ponerme y si tengo que dar una charla, la doy, pero sí, por supuesto, cuando tenemos colectivos de 50 o 55 chiquillos de un colegio, solemos ser 6, 7 personas trabajando, hay los técnicos del telescopio, sobre todo, está Emilio Badimón, que es el que lleva los telescopios, después está, por ejemplo, en Cocina Inés, que ya lleva unos 8 años, está también en la limpieza, y después tenemos monitores como Pepe García, que también es de Pitaguas, y de la zona, y es un encanto, es decir, que él puede con todos, y más monitores que se van sumando cada año. Fantástico, estupendo, Ángela, mira, aquí te dicen que es muy interesante la charla, enhorabuena por este proyecto, mucha suerte, bueno, alguien más que quiera preguntar, compartir algo, comentar algo, Ángela. Sí, bueno, yo quiero decirle a Ángela, primero, buenas tardes, y saludarla, y muchas gracias por la invitación que me hizo ayer para asistir, que hace un par de años pude visitar allí, en Tiztaguas, su escuela, ella sirvió muy bien de anfitriona, nos enseñó toda la escuela, nos causó una impresión fenomenal, de que en un pueblo tan alejado, se pudiera hacer, y recolectar, todas las piezas del museo que tiene, y el mismo planetario que montó, fue una maravilla, entonces sus actividades, para ver las terseidas, o para todas las actividades que hace para las escuelas, su familia, me parecieron estupendas, y bueno, pues en principio, felicitarla por la gran labor que hace, y por esa labor empresarial, que ha podido hacer, teniendo la materia prima de esos cielos, haya podido conseguir, o al menos tener un negocio, que se pueda llevar, me imagino que ahora con la pandemia, no ha sido muy negociable, pero muy bien. No, que quería comentarte, que rico no nos vamos a hacer, yo siempre he pensado, que si el bebé astrónomo, fuera astrólogo, igual me iba mejor, porque, no lo hemos hecho nunca, nunca desde que se montó, estaba en función, de un lucro, es decir, si con poder pagar la escuela, a la hipoteca que tenemos en el banco, ya estamos felices, pero sobre todo, lo que nos gusta, es que los chavales, se vayan, se vayan contentos, y encontrarme chiquillos, chiquillos, que de hace 20 años, o de hace, bueno, si estamos hablando de la escuela fija, de hace 15 años, que me los he encontrado después, y me han dicho, gracias a tus explicaciones, sabes que estudias tu física, y bueno, eso es la mejor recompensa. Qué bueno, fantástico. Sí, indudablemente, rico no nos vamos a hacer, pero sí que es verdad, que somos ricos, aquellos que podemos vivir, de lo que nos gusta, simplemente, con poder vivir, sin generar riqueza, aquello que nos gusta, es una vida, creo, muy bien empleada. Fantástico, es cierto que sí. Yo quiero aprovechar, bueno, hay alguna pregunta más, hablando de, antes de que se me olvide, que luego me recuerdan, Ángela, yo en todo el festival Starlight, siempre, ven que detrás tengo un fondo, que es una, alguna pintura, obra de arte, escultura, que ligue cielo y astronomía, astronomía y arte, y lo hemos hecho así, porque como confina, esto empezó, este festival Starlight, en confinamiento, teníamos charlas diarias, iban a aburrir, y siempre lo digo, de las paredes de mi casa, y era una forma de amenizar, un poquito también, y de descubrir, la astronomía en el arte, y hoy lo quise dedicar, a esta pintura, que es una colección, de Donato Crétic, que son las observaciones astronómicas, en alguna ocasión, puse uno de los cuadros, de la colección, que además, bueno, me inspiró un poquito, ya que tú mostrabas tu observatorio, porque esta serie, fue encargada, en 1711, por un conde, que se llamaba, Luigi Marsili, para, se la pidió, a Donato Crétic, que era un pintor, del barroco tardío, de Bologna, para que, a través de esa pintura, donde mostraba, desde el sol, la luna, los planetas, atención, eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y perdón, pero Urano, no estaba, porque fue descubierto, en 1781, y esto es de 1711, o sea, que se terminó, como a mediados, estamos hablando, a mediados del siglo XVIII, pero lo importante, es que lo que quería, este conde, era que, inspirado, por esas imágenes, tan bonitas, el Papa Clemente XI, que era el Papa, en aquel entonces, creara un observatorio, y se creó, y se consiguió, a través de esa inspiración, de esas imágenes, que dio el Papa, pues aprobó, y se creó, el primer observatorio público, de Bolonia, así que a veces, la iniciativa de alguien, el despertar el interés, de alguien, puede conseguir cosas, como lo que has dicho tú, montar también un observatorio, en Titagua, así que bueno, enhorabuena, y que, bueno, eres rica con otras muchas cosas, de estrellas, de ilusiones, y eso yo creo que no se paga, con nada, Ángela, así que muchas gracias, no sé si alguien más, se quiere, bueno, aquí te dicen magnífica charla, te lo dice Antonio Acedo, ¿no? Que, como física es un pequeño, y acogedor paraíso, para los que amamos la astronomía, y su divulgación, y te dan besos Maite, y Antonio. También quería decir, Toñi, con un poquito de más énfasis, que, gracias a la visita, que hicimos a Ángela, e incluso a Arar de los Olmos, en una de las comidas, que tuvimos allí, ahí surgió, en que la mancomunidad, que correspondía a Requena Utiel, pudiera ser Starlight, entonces, como vecinos de esa mancomunidad, emprendimos lo que ya conoces, y en ello estamos, a ver si algún día, somos todos los vecinos, vecinos de Valencia, podemos conseguir, esa titulación. Fantástico, bueno, en eso estamos, en eso estamos, ya hemos tenido varias reuniones, con Tierra Boval, en Comunidad del Vino, con Requena, y con otros municipios, y bueno, parece que va en marcha, y esperemos que pronto, también se suman, los compañeros valencianos, de la zona de Requena, y otros municipios, a un destino turístico, Starlight, o reserva Starlight, dependiendo también, de las condiciones. Estupendo, Luis, muchas gracias. ¿Alguien más, quiere preguntar algo? Bueno, pues, nada, quiero de nuevo, agradecer a Enrique, a Ángela, por su tiempo, su dedicación, por sus excelentes trabajos, por compartirlo con todos, hemos aprendido muchísimo, estos ratitos de jueves, a mí se me hacen cortos, pero bueno, tiene que ser así, porque todos están muy ocupados, y lo bueno es que, espero, bueno, que nos permitan, esto está siendo grabado, y que luego los compartiremos, en un canal de YouTube, nuestro querido, compañero y amigo, Antonio Sarmiento, lo reedita, él le pone su portada, y nos lo deja precioso, inmaculado, y lo compartimos, lo subiremos a YouTube, y les avisaremos, para que si quieren compartir, los compartan también. Así que, muchísimas gracias a todos, y nada, les he visto a vernos, en el último jueves, de julio, ya veremos, si agosto o no agosto, hacemos un descanso, por mi parte, yo no voy a coger, no creo que para coger vacaciones, porque estamos en víspera, del congreso de Ébora, a final de agosto, así que bueno, en principio, nos vamos a ver en julio, para todos aquellos, que incluso en vacaciones, se quieran conectar, y hablar un poquito de astronomía, ya, y que sepan, que estas charlas, invitamos a cualquiera, si alguno quiere compartir, en 20 minutitos, su trabajo, su experiencia, o un tema, que quieran compartir, no tienen sino que decirlo, y, les ponemos en agenda, que no, ya todos saben, que voy detrás, pescando a todo el mundo, invitándolo, para que participen, también pueden, sentirse libres, de invitar a alguien, y proponer a alguien, que les parezca, que puede contar un tema, de interés de todos, o sea que, esta es una tertulia, y charla, de y para todos, así que de nuevo, les doy las gracias, y, y que seguimos en contacto, enhorabuena también, a todos los nuevos monitores, de Starlight de Grasa, Lema, que se han sumado, ahora muchos de ellos, a este festival, y que nada, ya son parte de nuestra familia, decir que el domingo, me voy a Cigüenza, porque tenemos, otro segundo curso, de este año, estamos haciéndolo, ya todos, después de un año y medio, sin monitores Starlight, y, y bueno, espero que el próximo festival, Starlight, tengamos dos remesas más, la de Cigüenza, y la de Águila, así que felices, de tener un grupo, más numeroso, de monitores Starlight, y, y nada, esperando verles muy pronto, ya saben donde nos tienen, un abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!